Yo bailo las niñas Ha sido lo más bello haberte conocido Corazón Entrase a mi vida cuando más bajo andaba yo Me pise las alas para volar Inspirase a mi alma para cantar Caíse del cielo cuando más triste andaba yo La vida me volviste a dar Sería el vecino, sería casualidad Que frente a mí te cruzo Lo que haya sido, pero no debe importar Si juntos ya estamos los dos Que para siempre te voy a amar Ahora resulta que solo he sido tu perdición ¿Acaso el amor le hizo daño a tu corazón? ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les pierde, te juzgan mal Por ejemplo estás tú Por un ejemplo estás tú Te di mi amor a manos llenas Deje vacío el corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Te andamos esperando carnalito La pasión que ahora en el alma La traigo yo Traigo yo Traigo yo Traigo mi mente vuelta loca Por amor Ya no puedo seguirlo escondiendo Es verdad que estoy enamorando Y negarlo no la puedo yo Que te amo Que te amo Que te amo Ya no lo puedo contar Contigo me lleno de felicidad Eres todo lo que yo buscaba La mitad que a mi alma le faltaba A tu lado la pude encontrar Al fin pude encontrar el tesoro Te busqué por doquiera sin descansar Es mi orgullo decir que te adoro Enriquece en tus brazos estar Yo bailo Norteñas Para cuando tú te vayas Llevarás dentro de tu alma Mis caricias, mis abrazos Aquel beso que te di Supliqué por tu cariño Reclamé que me quisieras Y entendí que fue un fracaso Obligarte a que me dieras Un poquito de tu amor Faltaste 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 Al cariño que te di Faltaste Casi me olvidaste a mi Faltaste Ya no me voy a sufrir Ya no me voy a sufrir Por ancho que fuere el mar inmenso No cruzaría No cruzaría No más por ti No la sé que es tan alta Sea las montañas Ya subiría por verte a ti No hay un laberinto No hay un laberinto Que no le encuentre salida No hay un camino que no me lleve a ti No hay un laberinto No existen barreras Que mi amor por ti No pudiera romper Nada que le tenga La intención de tenerte al lado de mi Mientras tenga vida Mientras tenga vida Vas a formar parte De mi existir Solo soy de ti Echale bonito Echale bonito Mi maquinaria Nordeña Ay, ay, ay Fue fácil decir hasta luego Que tanto era decir adiós Por ti no iba a perder el sueño Necesitaba tu amor Así pensé en aquel momento Tal vez sabré de puro ardor Aún sigues aquí en mi mente Que equivocado estaba yo Perdón Por haber sido ignorante No fue posible borrarte De mi enfermo corazón Perdón Porque no pude olvidarte Quiero saber si no es tarde Para encender ese fuego Que nos consumió Después de haberte dado mis caricias Me va sin un adiós y para siempre Te juro Te juro no pensé en retenerte Que te vaya muy bien En tu camino No creas que quedo triste En tu partida Y habrá alguien que mitigue mis heridas Será hasta la vuelta de la esquina Como te conocí en aquel día En aquel día No 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 lo pienses siquiera No 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 lloraré tu ausencia No 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 habrá noches en vela Por tu amor Que se fue en tu maleta No habrá una solución Iré en busca de otro amor Que suene bonito mi pato ¡Eh! ¡Máquina de la compadre! Harley ¡Eh! 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 Hace solamente un mes Cuando por última vez te di, decidimos descansar Darnos tiempo uno al otro, para ver que iba a pasar Hace una eternidad, esto ha sido mucho esperar Que vas a determinar, por mi parte estoy seguro Contigo yo quiero estar, ya dime por favor Si vas a volver o no, no aguanto ya el dolor Ni la desesperación, no puedo esperar Un día más tu decisión, por favor dime si vas a volver Si no dije no Póngale bonito en el maquinaria norteña Miren mi celular, que día tenía de ti Diré si amarás perdidas Un mensaje de voz, que ahora voy a escuchar A ver por qué me buscas Hoy me pides perdón, que al fin cuenta te das Lo que tenías conmigo Que vuelva yo contigo, porque ya no soportas La tristeza y soledad Si vieras cuanto quiero, caer ante tus ruegos Y a tus brazos volver Pero eso yo no puedo, no voy a permitirlo Me voy a hacer valer, para esto es tu amor Lo digo y lo repito, es más fuerte mi orgullo Que tu veneno cruel, lo volveré Tu mensaje está borrado, destinado a estar chivado Aquí en mi corazón Se fue mi corazón No sé por qué, pero ayer lo perdí Muy triste me dejó Siento un vacío aquí dentro de mí Jamás me lo esperé Fue perfecta la relación de ayer Me pregunto por qué, me pregunto por qué Se fue Me está matando el sufrimiento No puedo soportarlo Siento morir del dolor Ayer se fue Mi amor Sin consuelo me dejó ¿Cuándo volverás? Tal vez mañana Tal vez mañana Quizás nunca más Yo nunca dejaré De esperar Me está matando el sufrimiento No puedo soportarlo Siento morir del dolor Ayer se fue Mi amor Sin consuelo me dejó Pensando Pensando y pensando en ti Me encuentro sin querer nuevamente Y yo que decía que de tu amor Me olvidaría rápidamente Veo que me equivoqué Nunca te olvidé Sé que cometí el error Pero es muy tarde para cubrirlo Vejé que te fueras sufriendo por mí Y yo orgulloso quedaba tranquilo Nunca me imaginé Cuánto pero cuánto te amé Cómo me duele estar sin ti Ahora que ya perdí tu amor Yo mismo te dejé partir Queriendo que sería mejor Este vacío que hay en mí Cada momento crece más Sé que ya no seré feliz Si tú no estás Si tú no estás Mixing Live DJ Tito Yo bailo norteñas Lejos estás Cada día más Y no aguanto más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz Ay mi amor Ya no aguanto este dolor Fuimos felices Tú y yo Parecía la eternidad Hoy de mis ojos Hoy de mis ojos Lágrimas caer Porque cerca a ti No estoy Hoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés Tú debes saber Te sigo aquí esperando Te sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando mi amor Sabes que Sabes que Te sigo esperando Te sigo esperando Yo bailo nortiñas ¡Gracias!